Tal como planteamos anteriormente, acá se está realizando este trabajo que consiste en colocar las distintas gradas a través de gaviones Al fondo pueden ver ustedes todo lo que el trabajo que se está haciendo Recomendamos nuevamente a los automovilistas, especialmente los que vienen bajando Disminuir la velocidad a manera que los que van subiendo puedan subir tranquilamente y no provocar recongestionamiento ya que arriba está el material disponible para seguir trabajando en este lugarcito Y este es el río que en la época de lluvia supera metros, sube el caudal y es en ese sentido que todo lo que encuentra en su camino se lo lleva Pero en esta oportunidad aún es posible la prevención a manera que este pedazo no se nos vaya desmoronando Como pueden ver al fondo, el terreno donde está asentado el asfalto no es muy adecuado ya que abajo es tierra frágil y eso hace que en cualquier momento al no hacer estos trabajos podemos quedarnos incomunicados totalmente tanto la población urbana como los visitantes que pasan a diario para ir a la ciudad de Panajachel Así que estos son los proyectos entonces que la MUNI gestiona para el desarrollo municipal de Patsum ¡Gracias! ¡Gracias!